Estimados amigas y amigos de la prensa, la bancada semilla los ha invitado esta tarde para compartir con ustedes acciones que estamos tomando como resultado del avance en el proceso de cooptación de las instituciones de justicia por parte de las estructuras político-criminales en nuestro país y que están generando situaciones de acoso y hostigamiento a jueces, fiscales y abogados que limitan la posibilidad de aplicar una justicia pronta e independiente y que ponen en riesgo las libertades fundamentales y la vigencia del sistema democrático en nuestro país. En este sentido, estamos enviando el día de hoy cartas a la comisionada Margaret May Macaulay que es la relatora para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al relator Diego García Sayán, que es relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para que en el marco de sus respectivos mandatos realicen una visita a Guatemala para constatar, para señalar, para identificar los abusos, hostigamientos y persecución de la que están siendo objeto los operadores de justicia y los abogados en nuestro país. Estamos hoy en una situación donde la cooptación del sistema de justicia ya no sólo sirve para procurar impunidad a los corruptos que están utilizando ese control para poder facilitar sus negocios desde el tráfico de drogas, la venta de los negocios espurios con el Estado o las plazas fantasmas, sino se están usando para perseguir a cualquier persona que es un obstáculo a estos objetivos. Los hechos que hemos visto en las últimas semanas de acciones que son tomadas desde adentro del Estado en contra de fiscales o en contra de abogados o de jueces constituyen un dato preocupante que creemos está encaminando al país en la dirección de la reconstitución de una política sistemática de violación a los derechos humanos. Y en este sentido estamos enviando las cartas a los relatores mencionados para que acudan al país y puedan constatar esta situación para que de esa manera se pongan en marcha los mecanismos establecidos en el Sistema Internacional de Derechos Humanos para detenerlos. Si tienen alguna pregunta, entonces tenemos cartas copia de las cartas las tienen ustedes y si quieren copia del informe especial que se ha preparado para acompañar a las cartas, también se los podemos hacer llegar. Muchas gracias. Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.